El tiempo es más bien, porque he visto floja hasta el más sobrador Si no quieres mi piel, tendrás que caminar con cuidado en el amor Llorar, llorar por una mujer es querer, reino de herencia Llorar, llorar por una mujer es muy hondo para ser Porque para el amor, hoy te retoma, hoy tus penas